La Fiscalía Europea asume la investigación de los fondos de la Unión Europea desviados por la trama del Tito Berni. La Fiscalía Europea asume la investigación de los fondos europeos desviados por la trama del Tito Berni. Se trata de la parte del caso mediador relativa al exgeneral de la Guardia Civil en prisión preventiva, Francisco Javier Espinosa, con los contratos vinculados al proyecto GAR-SAGER. La Fiscalía había reclamado la investigación de una parte del caso al estar el proyecto aludido, financiado por la Comisión Europea y gestionado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, de la que era máximo responsable el exgeneral. Lo hizo porque los informes de las dos unidades que investigan el caso, tanto Policía Nacional como Guardia Civil, se apuntan indicios de que presuntamente se amañaron contratos por parte de la trama del Tito Berni, que se pagaron con fondos europeos. Ante la petición de la Fiscalía, ahora el juez del caso acepta y asume la competencia del órgano supranacional y, en consecuencia, el juzgado de instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife ha dictado un auto de abocación a favor de la Fiscalía Europea en referente a esta parte del caso de corrupción que afecta al hoy ya exdiputado del Partido Socialista Obrero Español y otros altos cargos del Partido de las Islas Canarias. En un auto notificado el pasado lunes, la instructora acuerda poner a disposición de la Fiscalía Europea las actuaciones y al propio general en la actualidad en prisión provisional. Sin embargo, también acuerda que su juzgado continúe con el conocimiento del resto de la causa. Esta disposición se traduce en que, desde hoy, la Fiscalía Europea pasa a ser no solo el órgano que investigue al Guardia Civil, sino también la autoridad competente para resolver sobre su situación personal. Esto es, para mantenerlo o no, en la actual situación de prisión provisional. Pues yo creo que es una buena noticia, amigos, sobre todo que la Fiscalía Europea, si no está tomada también por Sánchez, pues tome posturas en esta ocasión, señor Vera, porque se sale, digamos, del control absoluto que tiene el Partido Socialista de la Fiscalía en España. En principio, es una buena noticia, pero ya vio usted también que, en efecto, cuando el caso Ayuso, había una remificación dentro de la Fiscalía Europea que estaba vinculada con España y eso tampoco ha dado muchas garantías. Hay que ver cómo se dilucida eso y, finalmente, quién es el fiscal independiente. Esperemos que lleva la investigación dentro de la Fiscalía Europea. En principio es más positivo, pero cuidado con este asunto porque se puede quedar en una cosa de Guardia Civiles. Y al Tito Berni le dejan como exonerado absolutamente de todo. Y al Tito Berni de fiesta en fiesta. Y tiro porque me toca. De fiesta en fiesta celebrándolo sin ningún problema porque, como decía el mediador. De fiesta en fiesta y acompañado con el señor Pachi López. Eso sí que ha podido ser demostrado menos, pero bueno, no sé, es lo que dijo mediador. Exactamente.